El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mal En sus alas feliz vivirá Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar El que habita el abrigo de Dios Ciertamente muy feliz serán Ángeles guardarán su salud Y sus pies nunca resbalarán Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar 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 Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar